ya está William Cortés ubicándose rápidamente hasta arriba vamos a ver de qué forma van a mover esa pilota ok, ya sabemos que el día de hoy está ardiente la temperatura aquí en el campo Hernández Castro estamos viendo este partido impresionante los de camiseta roja son los de el deportivo Matías Romero el día de hoy que están vistiendo estos colores bastante interesantes es un color atemorizante y bueno los shorts de color negro y del otro lado tenemos a Tuxtepec PC con la camiseta blanca con vivos en azul por supuesto también el pantalón de color azul con rayas de color verde ya está moviéndose rápidamente la pilota ahí está, mira nada más de qué manera la mueve, está intentando el pase hacia atrás parece que todos están arriba como dije allá tenemos a William Cortés este muchacho de Loma Bonita que se está ubicando rápidamente ahí está Mánica controlando la pelota el número 4, el defensa también de Loma Bonita del equipo que actualmente está en la cima de la tabla así que aquí continúa el portero, la toma con ambas manos vamos a ver de qué lado va a salir así que ahora mismo está el equipo de Matías Romero ahí está condenado con el 19, se le desliza la pelota por el pecho continuó hacia adelante, intenta intersecar el capitán el número 10 del equipo de Matías Romero estamos viendo lo que están haciendo aquí en el medio campo se pierde la pelota ahí está, ha llamado atención por parte del árbitro el colegio marca que avance la pelota que es a favor del equipo de Tuxtepec el equipo de la casa señores estamos en esta tarde bastante calorosa en el Hernández Castro se está por aquí cerca, asista ya sabe que después de este partido se viene el platillo grande, el momento glorioso que va a ser aquí las leyendas ya sabe de primera división contra los veteranos de Petrofece estarán grandes talentos que fueron en su momento jugadores importantes de escuadras también que conformaron la historia del balompié en nuestra ciudad de Tuxtepec así que bueno, aquí continúa esa pelota ahora mismo sale y va a venir el saque de banda ahí está William Cortés que la envía hacia atrás ahí está el número 15 es el momento en que pasan por atrás están moviendo la pelota va saliendo muy bien ya ha vuelto el balón a rodar estamos continuando con la acción aquí desde el Hernández Castro señores ahí está moviendo hacia adelante William Cortés es el encargado de tener la posición de la pelota vamos a ver a quién se la coloca mire un pase hacia adelante la presión que continúa haciendo por parte del equipo de Tuxtepec está saliendo hacia atrás moviendo la pelota bastante bien hay que decirlo estamos viendo lo que están encontrando aquí es William Cortés que se está yendo la pelota hacia atrás atrás de la portería ¿qué tal? saludos, saludos aquí tenemos a uno de los directivos también director técnico de el Deportivo Star este equipo que la otra vez le dio un batacazo tremendo justamente a Petro uno de los equipos más fuertes también vemos lo que le hicieron al Sefort de Tuxtepec es ahora mismo el quien controla el equipo de Matías Romero vuelve hacia atrás la pelota está siguiendo su cauce vamos a ver el número 11 es el que tiene la posición de la pelota se va por la banda está intentando filtrar una pelota que va a ir hacia atrás se ahogó solo se le quitó la pelota y no alcanzó a darle más va a ser saque de banda lo que tenemos aquí ahora mismo es lo que tenemos de este lado la pelota que revienta al Deportivo y mira nada más una oportunidad que parecía bastante buena un poco más de definición hubiera entrado hubiera sido el primer golazo que se iba a hacer en este campo del Hernández Castro ahí está Mánica poniéndola con su compañero de Loma Bonita otra vez Mánica con la pelota confiadamente sale hacia el portero el hombre que está defendiendo el arco ahora mismo vamos a ver que de qué manera saca vamos con los laterales otra vez el 14 es el encargado de llevarse la pelota hacia enfrente la reparta ahí está el 10 de vuelta Matías Romero aprovecha ese descuido con lo que controla la pelota el pase hacia atrás el número 4 no alcanzó de vuelta Willem Cortés que ahora está por la banda estamos viendo lo que está sucediendo aquí se le está escapando la pelota Mánica estaba intentando hacer un baile pero no pudo y la pelota viene desde esta parte el saque que va a venir para Matías Romero una oportunidad importante dos equipos dos escuadras bastante buenas con jugadores talentosísimos y por supuesto todo el talento reunido de la Liga TX los mejores jugadores están aquí todos aquellos hombres que han participado durante las jornadas que llevamos hasta este momento los que han destacado más son los que están aquí los que vienen a representar a Tuxtepec a defender la casa justamente aquí en el Hernández Castro y la pelota ya está afuera señores va a ir moviendo la pelota ahora mismo es William Cortés es el que tiene esa posición de la pelota desde acá la estamos viendo en primera fila señores para todos ustedes estamos trayendo la transmisión desde Visión Deportiva ahora mismo ese balón coordinando hacia enfrente viene un pase largo que uno puede coordinar muy bien y la pelota se les está escapando al equipo de Tuxtepec ahora los de camiseta roja vienen para atrás de vuelta posesión control de la pelota es el medio campo controlando muy bien vamos a ver qué es lo que sucede desde esta parte es la coordinación perfecta que contiene la pelota es la banda lo que tiene aquí miren nada más de qué forma la mantiene es la defensa un pase sin precisión que termina por ser interceptado pero de vuelta la recupera Matías Romero esa pelota está continuando a fluir hacia adelante oportunidad que se genera aquí que Matías Romero vuelve a interceptar la pérdida de la pelota que ha tenido Tuxtepec ha sido bastante un descuido que ha tenido la defensa pero bueno el medio campo continúa acá la pelota se mueve hacia el centro de la cancha está yendo de vuelta Mánica a ver a quién se levanta la cabeza quién puede ir por ese balón hacia adelante estamos viendo lo que está sucediendo aquí desde este momento todo el cansancio por supuesto acaba de iniciar el partido pero vamos a ver en lo que avanza quién será el primero en bajar los brazos para seguir peleando y por supuesto que esperamos que la casa marque al menos como mínimo tres goles para irnos felices porque está como dije reunido todo el talento de la Liga TX así que ahora mueve esta pelota que parecía importante una jugada que termina por esfumarse una intersección rápida por parte de la defensa que está sólida se le pusieron tres enfrente ya no pudo continuar con esa jugada bastante bien lo que estaban haciendo ahora mismo viene por la banda viene el control hacia atrás la presión le da una patada no puede quitársela la están controlando la está escondiendo bien salió hasta atrás saque el árbitro intervino y bueno la pelota va hacia enfrente a favor de Matías Romero ahí está el capitán que se la manda a su lateral con confianza hacia atrás el número cuatro de vuelta al capitán el número diez de Matías Romero que manda el pelotazo hacia enfrente ahí está buscándola a toda velocidad es el número once el que controla la pelota se está intentando llevar a Mánica que no se la alcanza a arrebatar y se la manda al portero es ahora mismo la pelota que va a venir a favor de Matías Romero desde atrás van a poner el córner hacia adelante vamos a ver si se atreve Matías Romero a encajar la primera pelota puede venir un balón aéreo servido desde el tiro de esquina es una oportunidad bastante importante para el equipo de Matías Romero que viene ahora mismo quien se atreve nadie ahí estaba bien la defensa por supuesto a cargo de quien de uno de los jugadores más importantes de la Mamanita así que ahora mismo recordemos que este jugador también estuvo alguna vez en la Liga MX y bueno eso es todo lo que tenemos acá muchísimo talento repartido en estos once jóvenes que están disputando el día de hoy bueno esté aquí William Cortés intentando llevar pero bueno dejó que la pelota se escapara pelota de vuelta a favor de Matías Romero varias bolas que van saliendo hacia afuera ahí está otra vez el control es la oportunidad importante de vuelta devolución de la pelota dice ahora para ti este balón te lo regalo y es de Matías Romero que continúa avanzando intentando progresar con esa pelota estamos viendo lo que están haciendo aquí y de vuelta la intervención del árbitro para que la pelota siga moviéndose y hay uno tendido en el campo por favor párate que de por sí el campo está caliente y tú sigues allá abajo una temperatura bastante alta 44 grados el día de hoy ya ingresan las atenciones por supuesto de los amigos de Cruz Ámbar que rápidamente pues ya ingresan al campo van a atender al que está allá atendido en el suelo que le habrá pasado solamente ellos sabrán en este momento en el que están ahí ya lo están atendiendo qué rápido eficacia enseguida lo que están y aquí tenemos el miembro de la comunidad lgbt miguel lancona este y bueno qué más sería celebrar después de esto después de que gane por supuesto el equipo de la casa y también que den un gran espectáculo a las leyendas que vienen al rato por qué no irse bueno qué digo un rato todo el tiempo que sea posible a El Parral recuerden que ellos están ubicados en Puente de Caracol en Bucanviles que en kilómetro 3 aquí en la ciudad de Tuxtepec Oaxaca El Parral para que vaya a pasar un rato agradable ahorita en la noche ya que hace bastante calor y ya está haciendo sed así que bueno continuamos todavía con las secciones aquí en el campo Guilhernández Castro vamos a ver de qué manera está ya la concentración lista para el equipo de Matías Romero que va a mover esa pelota parada desde aquí atrás están todos coordinados cada quien se está moviendo buscando cómo van a poner esa pelota ahí enfrente ahí está se mueve tranquilamente por la banda esa pelota que manda con un pase que está intentando rápidamente otra vez la defensa aferra la control número 10 del equipo de Matías Romero ahora es el 14 de vuelta la intervención del árbitro una falta bueno es a favor de Matías Romero de vuelta la pelota está presionando mucho el equipo de Matías Romero buscando oportunidades desde los primeros minutos del encuentro hasta este momento han sido al menos cuatro remates que han ido bastante cerca de lo que podría ser el primer gol de este encuentro ahora mismo viene por atrás intenta Cortés hacia atrás ahora mismo la pelota se va hacia adelante esa es esa pelota viene el giro rápido que intentan hacer Tuksepec se está tratando de llevar a uno esa es la velocidad que pueden imprimir ahora mismo es el equipo de Tuksepec que la mueve y están tratando de quitarle la pelota hasta que finalmente de vuelta el árbitro hace llamar atención pelota a favor por supuesto del equipo de la casa porque se están pasando un poco de piernas por no decir de manos de otra cosa porque bueno aquí estamos viendo lo que sucede ahora mismo es el número 10 del equipo de Tuksepec estamos viendo de qué forma la mueve ahí está rápidamente cabeceo sorpresivo que viene saliendo Matías Romero para defender la pelota está buscando su curso siguiendo tratando de moverse hacia adelante en cuál será la portería que termine ese balón ahora mismo es Tuksepec los que continúan con esa pelota Tuksepec intenta mover la pelota hacia atrás mueve el esférico continúa la presión la posesión del equipo de Tuksepec ahora mismo es William Cortés que se está yendo la pelota se está escapando ese balón terminó hasta por supuesto el patrocino de la Liga TX señores el día de hoy estamos aquí en este estadio que el Hernández Castro recuerda que luego de esto vienen los jugadores leyendas de la primera división y bueno continuamos todavía con este partido y por supuesto que sí que bueno vamos a inventar también salud para todos los que sintonizan esta transmisión a través de Visión Deportiva Media Visión y recuerda que también una de las una de las patraciones importantes que tenemos el día de hoy es Petro Zacate Colorado recuerda que si gusta carga gasolina puede ir a la carretera Zacate Colorado en la colonia Ocuyo en el kilómetro 6.6 aquí en la ciudad de Tuxepet Oaxaca ya saben señores gastolina de calidad en Petro Zacate Colorado ubicados aquí en Tuxepet ya le dije en el kilómetro 6.6 en el Ocuyo allá justamente en Zacate Colorado y bueno pues continuamos todavía con el juego de pelota aquí estamos rápidamente con ese balón que se mueve intentando ingresar a la era peligrosa es esto lo que están haciendo Matías Romero se le ha visto con poco más digamos un 70% de la posición del balón están buscando rápidamente ellos dar el esfuerzo controlar esa pelota ahí está rápido el portero con ambas manos mandándola enviándola por la banda es William Cortés el que tiene ahora la pelota William qué control qué rápido es lo que está haciendo se está coordinando con la defensa moviendo la pelota vamos a ver es ahora mismo el 14 el que tiene ese balón están jugando atrás no quiere salir tienen un poco de miedo vamos tienen que salir son en el equipo de la casa la gente está aquí para verlos están aquí para ver lo que tienen para representar con este equipo que es bueno justamente Dux de PFC es el pase largo que viene hacia delante buscando esa pelota está allá atrás se está ahogando cuidado que se le está yendo la pelota a Matías Romero otra vez otra pelota que se va afuera y ahora mismo va a ser Matías Romero quien mueve ese balón ambas manos vienen hacia delante ahí está la pelota que mueve Matías Romero vamos a ver de qué manera la intersecta está la pelea por el balón otra vez hacia atrás la defensa el pase con tranquilidad hacia el portero ahí está 22 muy bien saliendo 14 Tux de PFC está quedando muy atrás en la defensa no quieren continuar ahí está el 20 rápido pase al medio campo controlando en medio buscando una oportunidad de salir de filtrar una pelota es ahora mismo el número 10 el que tiene la posición del esférico continúa el número 4 que está ejecutando esa pelota moviéndola rápidamente el control que Mánica se le está escapando pide en mano cuidado que ahí el árbitro no la vio pero bueno parecía sí a simple vista que era Manu que se iba a correr desde ahí es Matías Romero que está enviando esa pelota está saliendo no 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 ahí está el portero por supuesto ahora viene el pelotazo en frente vamos a ver a qué velocidad la intersecta rápidamente Matías Romero el número 12 por supuesto un defensa férreo bastante bien posicionado el día de hoy estamos viendo lo que juega Matías Romero con el número 4 esa es la pelota el 19 es el que tiene ahora el control está sacándola por un pase bastante habilidoso el número 8 es la oportunidad importante que estaba buscando Matías Romero y que fugazmente se va termina como si fuera béisbol tocando la malla de seguridad si esto fuera un pelotazo de béisbol ya le hubiera dado en la cabeza a alguien y bueno pues semeamos un saludo también a todas las personas que se conectan ahora mismo para sintonizar esta transmisión y bueno también un saludo para el grandísimo cantautor de la voz de José José el buen Salvador Hernández que ahora donde se encuentre allá en el cielo o no sé algún otro barcito tranquilamente pero bueno le mandamos saludos hasta allá y bueno continuamos acá con las acciones ya se están hidratando los jugadores porque es cierto el calor está incontrolable ahí vemos a todos los jugadores ya estamos por acá saludamos al buen Mánica es el día de hoy uno de los defensas más aguerridos que tenemos por supuesto en la Liga TX y ya tenemos al portero también todos están buscando un poco de sombra también quieren escaparse del calor que está el sol está todo lo que da son casi bueno podría ser que 50 grados es lo que se siente el día de hoy estamos en la caldera del diablo el día de hoy en la caldera del Hernández Castro y hablando de calderas o bueno más bien de otro estadio tenemos el estadio Gustavo Pacheco que también es uno de los patrocinadores importantes el día de hoy ellos están afuera bueno está el estadio está un poco retirado es cierto pero se han llevado a cabo eventos importantes como la última vez que se jugó la final femenil del fútbol ahí se enfrentaron los equipos de las felinas contra si no recuerdo era un equipo también de Jalapa 10 pero bueno ahí estuvo ese encuentro importantísimo lo que se ha jugado también y alguna vez se vivió el fútbol de la OPCL pero esa es otra historia que también pasó a la historia ahora vamos a ver los árbitros que acaban están saliendo son cuatro por supuesto como lo marca el reglamento y bueno señores pues también enviamos un saludo especial a otro de los patrocinadores importantes que han hecho posible esta transmisión el día de hoy tenemos al hotel Posada Guadalupana ese hotel está ubicado en Avenida Independencia número 584 aquí en la ciudad de San Juan Bautista Tuxepet Oaxaca puede reservar ahora mismo al 287 de 87 5 11 95 y también el 287 875 83 95 reserve ahora y descanse como merece en el hotel Posada Guadalupana y ahora sí los que no pueden descansar porque tienen que jugar son los que están aquí con el combinado de color blanco los del equipo del blanco el equipo que está por supuesto defendiendo a Tuxepet el Tuxepet FC la selección mayor los jugadores que tienen experiencia ya vimos a los de Sub-21 que demostraron también el valor y dieron por supuesto un espectáculo contra pues el equipo de Golden Blue así es ganaron ganaron por bueno intentaron hacer más los de Golden Blue sin embargo pues se posicionaron bien y no dejaron que pasaran más pelotas y bueno pues aquí tenemos a varias personas ya se están uniendo más están llegando a este recinto del fútbol al Hernández Castro y continúan todavía jugando vamos vamos muchachos que todavía pueden dar más estamos con un partido cero a cero nadie se ha atrevido a poner una pilota en la red del otro así que vamos a ver en qué termina esto estamos buscando estamos buscando ah que tal y bueno pues señores de hoy por fin ya llegó la compañía la caballería pesada tenemos de este lado sí ya está sí sí bueno bueno aquí ya como decía aquí ya tengo compañía tengo aquí por supuesto me toca yo que también que ya va a ingresar en unos momentos se está preparando la voz se está vocalizando porque sabemos que se viene una jornada intensa falta todavía otro partido más y lo que resta de este que ya está cerca de finalizar en este encuentro bueno como finalizar acaba de empezar por favor bueno está la conmoción también ya el calor nos está aturdeando nosotros pero bueno continuamos todavía con este partido ahí mueve rápidamente qué suerte que están vestidos de blanco que bueno este el color así que no es un color es una instrucción de todos los colores juntos pero bueno bastante cómodo jugar de blanco en un partido en el que el sol está inclemente así que continúa la pelota va el rechace rápido de la defensa esos son los laterales que ahora mueven se está ahogando se la quita se la estaba tratando se estaba atrabando ya también estaba atrabando se estaban atorando ahí atacando el equipo de Matías Romero y aquí tenemos un representante de la comunidad LGBT y bueno continúa la pelota moviéndose rápidamente Tuxtepec FC con ese balón que se mueve el campo la pelota que va a ser a favor de Tuxtepec FC que mueve ahora mismo ese balón viene vamos a ver si pueden enviar un centro que peligrosamente puede entrar a la red del equipo de Matías Romero señores mueven otra vez ahí está William Cortés recibiendo rápidamente el cabeceo que viene a sacar esa pelota Matías Romero a favor va a ser esa pelota del equipo de Tuxtepec por supuesto señores estamos aquí en la fiesta futbolera y bueno como les decía pues en esta tarde ya llegó la compañía llegó la caballera pesada y por supuesto llegó también el tocayo el buen Diego también ¿qué tal Diego? muy buenas tardes bienvenido a esta tarde futbolera fiesta futbolera en Tuxtepec con este rico calor esta tarde sudando hasta por todos los poros mi tío tocayo un cero por cero en este primer tiempo en donde los equipos bueno ya se rehidrataron ya vinieron por las aguas frescas las aguas locas aquí de Tuxtepec muy buenas tardes un gusto acompañarte nuevamente si si bueno no nos habíamos visto desde la ocasión en que narramos el partido allá en lo más bonita un partidazo tremendo el que dio en aquella ocasión la más bonita justamente con jugadores que tenemos por acá está bueno los que yo reconozco todavía porque no soy mucho de caras pero bueno ahí está Marika ahí está William Cortés dos jugadorazos que le dieron ese día el triunfo porque bueno las ocasiones que generaron y por supuesto su intersección es la gente de Matías vuela el arquero en este momento y la pelota sale del encuentro en este instante el arquero vuela y se lanza con este solazo inclemente que acá está más tarde por ahí vemos al Pollo Conti dando indicaciones con la gente de los paramédicos el cuerpo arbitral que esta tarde viste de verde y bueno veremos el equipo de Tuxtepec FC que sorpresa nos trae esperemos el gran encuentro a las 4 de la tarde Diego invitar a toda la afición que se haga presente aquí en el Hernández Castro así es por supuesto a que vengan todavía falta algo de tiempo para que se presenten para que lleguen las leyendas de la primera división jugadores que en su momento disputaron grandes partidos y que hicieron soñar a varios porque bueno aquí viene otra pelotora una oportunidad importante que viene saliendo de vuelta y bueno si algunos vienen saliendo ustedes pueden entrar aquí al Hernández Castro véngase le queda la gente de Tuxtepec FC fuera de juego mi estimado Diego la busca la pelea la toca la marca amontonamiento el árbitro central en este momento pelota para la visita pelota para el equipo de Rojo el equipo de Matías Romero que ya juega así es bueno he visto que Matías Romero como de cuánto será la edad porque veo que son jugadores algunos se ven bastante mayores yo realmente no conozco a nadie de ese equipo así que habría que decir como que yo veo por ahí una media de edad de unos 26 años 27 quizás algunos no son tan pequeños tienen experiencia para comentar Diego es el equipo que participa si no tengo mala memoria en la UPSL división 2 también un equipo nuevo que se integrará esta liga que hoy visita tierra tuxtepecana acostumbrados también a jugar bajo un calor intenso ya juega el equipo de Rojo el número 11 peyón por ahí por parte de uno de los jugadores del tuxtepec FC uno de los jugadores de experiencia mueve rápido el equipo de Rojo busca el centro pues largo largo demasiado largo parece ser veremos si lo alcanza por aquella punta derecha el número 19 que ya toma la pelota hace el primer drible toca el pase mueve la pelota ahí recorre la recibe mal se pone de frente busca el drible muestra el dulce que dicen que se fue por la orilla nada juega la pelota se quita el primero se quita el segundo se subió a la bicicleta se comió Cristiano Ronaldo por esa parte Rafa Mánica resbala ahí saca un rebanón de pizza grandote como uno de nuestros patrocinadores que tenemos en la Liga TX así es bueno bueno aquí continuamos con la si si bueno Hernán que anda de mala el día de ayer le fue bastante mala allá en la ciudad de Carlos Zacarrillo y hoy no trae la pierna derecha o vaya viene jugando otra vez con otro partido que buena que buen físico o sea una condición impresionante para jugar dos días seguidos mira Mánica mira Mánica luciéndose se le escurre la pelota por la banda dice el árbitro central juega para el equipo de Matías Romero el equipo que dice Fuco en su frente con este número cuatro jugadores bastante espigados jugadores de bastante corpulencia este equipo de rojo estimado Diego veremos que tal soportan el calor aquí en tierras tuxtepecanas y a ni Hernán Zamudio por este lado juega el equipo de blanco el equipo de Tuxtepec FC este número veinte con esa pierna izquierda Lanza Hernán a la carrera todo tranquilo juega el equipo de Matías llegó todo tuyo así es bueno aquí continúa otra vez Matías Romero en lo que he visto bueno según los álculos que ha hecho hasta ahora un sesenta por ciento de posesión por parte del equipo de Matías Romero son los que más han presionado para buscarla porque mira ahí como se prende rápidamente el diecisiete va a buscar el centro a toda velocidad a lo que puede y a esa pelota la mandaron hasta allá pensaron que estaban en béisbol para mandar un hit le tuvo miedo a los chinos por ahí de William Cortés y se les corre la pelota por el fondo se ha quedado de meta para la gente de Tuxtepec FC oye oye que estaba viendo estaban comentando hace rato que Mánica jugó en la Liga MX eso es cierto que hay sobre él así es el buen Mánica con gran experiencia allá en Liga MX hoy lo tenemos aquí en la cancha otro de los grandes jugadores que tenemos aquí a la vista es el estimado Hernán Zamudio que juega en los toros de Carlos A. Carrillo que hoy presente también aquí en la cancha del Hernández Castro bastante talento reunido por parte de la Liga MX y por supuesto por todos los que hacen posible este juego ya saben que también tenemos al estadio Tuxtepec como patrocinador de este gran partido el día de hoy allá se han jugado también partidos importantes y viene William Cortés por esta banda derecha se escapa con ese número 21 tira el centro a Busca Zamudio corte defensivo por ese número 4 sale a jugar la gente de Matías veremos que es lo que sucede en este momento empujón por ahí que ya marca el central tenemos también gente experiencia Tocayo en la central de Tuxtepec FC con la Tusa jugador también de la UPC la división 2 de los toros de Carrillo hoy con el número 15 allá en el fondo en la central jugador de garra jugador de presencia y que nada fácil una defensa de gran 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 experiencia la que se tiene esta tarde aquí en este equipo de Tuxtepec jugadores con bastante recorrido y bueno hablando de recorrido sí por supuesto si se da un recorrido por allá por Zacate Colorado recuerde que puede pasar a cargar gasolina en Petro Zacate Colorado y están ubicados justamente en la carretera Zacate Colorado en la colonia de Lacuyo en el kilómetro 6.6 aquí en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec y bueno vamos a ver mira nada más qué manera de hacerlo el capitán que está moviendo esa pelota se está convirtiendo en el corazón del medio campo cada vez se le ve más avanzado que viene mira ese remate como se fue hasta allá hasta la banda de la cantina se tuvo confianza el jugador de Matías Romero desde el medio campo prácticamente sale totalmente desviado mi estimado Tocayo comentábamos que bueno bastante gente experiencia en lo que vemos esta tarde aquí en la grama del Hernández Castro y por supuesto invitar a toda la afición que se haga presente en estos momentos y que bueno que sabemos que el sol está todo lo que da cuatro de la tarde por aquí estará todo el equipo estelar Cabañas Mancilla Tresor Kevin toda la gente estará presente y claro que ya están aquí en Tuxtepec mi estimado Diego así es bueno aquí vemos como se va un pullazo ahí de punta a pie y cae el gol de la visita gol de Matías Romero por parte de este número 19 Diego nos agarró desprevenidos a todos y es que estamos hablando en lo que queramos acá no le pusimos atención y mira es que como dije Matías Romero es el que más ha picoteado el área rival el que más ha buscado esa oportunidad y tenía que caer el primer gol por supuesto de los vestidos de esta camiseta roja y aquí vemos que ya están haciéndole daño al equipo de Tuxtepec y para que no los agarres prevenido este calor la lleva tu vehículo a revisión con nuestros amigos que esta tarde son patrocinadores de Total Cars que están ubicados precisamente en la calle Venustiano Carranza sin número en la colonia del Carmen reparación de unidades diésel gasolina servicio eléctrico servicios preventivos correctivos frenos suspensión ajuste de motor taller multimarcas mi estimado tocayo márcales y mándales un mensajito vía whatsapp 287-107-2211 que no te agarra desprevenido este calor y que tu carro no te deje tirado oh vaya bueno Total Cars con razón lo dice su nombre servicio total completo por supuesto y bueno ahí está rápidamente otra hidratación más porque es cierto el calor les está consumiendo por todos lados están sudando demasiado y bueno las camisetas ya se han tornado de un color más oscuro y no porque se hayan ensuciado sino porque están sudando la gota gorda tarde de bastante calor veremos cuánto es lo que marca el termómetro esta tarde Diego debe ser bastante alto y todavía lo que se siente en el medio campo recuerdo una vez una anécdota ya en la cuando estaba en la preparatoria me dijeron que una vez unos bueno los del selectivo ya del cebetis dice que jugaron en un campo que estaba tan caliente que se tuvieron que cambiar los tachones porque ellos sentían que se estaban derritiendo oye o sea es no sé si sea una ficción si será lo que ellos sentían se le estaban despejando los pies no sé pero bueno calor son pues bueno esta tarde con 39 grados a la sombra y con una sensación térmica de 44 grados bastante complicado que los chicos puedan dar un buen encuentro esta tarde haciendo su mejor esfuerzo los dos equipos pero un calorón impresionante así es rindiendo todo lo que pueden haciendo lo posible por continuar y bueno ahí vemos vemos por aquí que se acerca Mánica que busca jalar aire refrescándose a pesar de que está acostumbrado a jugar que en lo más bonita también hace calor ¿no? jalando aire el buen Mánica recuperándose de este solazo en estos miremos minutos es que bueno ya justamente lo que llevamos en el tiempo hasta este momento es que bueno el partido continuado sin más es que un gol que ha caído a favor de Matías Romero señores 1-0 a favor del equipo visitante Tuxtepec se tiene que recuperar tiene que buscar el empate y luego el segundo gol y luego el tercero porque como dije son tantos buenos jugadores que mínimo tres goles tienen que meter bueno vamos a reanudar las acciones nuevamente mi estimado Tocayo y un saludo a toda la gente que está unida a la transmisión que sigue este partido desde distintos lugares un saludo a nuestro amigo Irving Escarce Cabarranca que está viendo este encuentro desde la actividad de la eterna primavera allá en el estado de Morelos en Cuernavaca precisamente vaya que bueno que esta transmisión alcance niveles nacionales bueno ya saben un saludo desde acá visión deportiva transmitiendo desde Hernández Castro desde el Hernández Castro en la ciudad de San Juan Bautista Tuxepec donde el calor no es lo único que tenemos tenemos más cosas pero bueno lo que más destaca y lo que más calienta ya hubo un cambio mira cerrando en las acciones y viene el equipo de Matías Romero con este uniforme rojo y negro que será el uniforme que estará usando para la siguiente temporada en la UPCL muy seguramente están tranquilos en mucho esfuerzo sin mucho desahogo con este calor que hace esta tarde aquí sabes que me parece curioso que el equipo de Tuxepec FC en su camiseta no tiene ni un solo patrocinador hace muchísimo tiempo que no veía una sola camiseta que estuviera limpia así digamoslo de alguna manera es curioso porque hasta aparecen camisetas de entrenamiento esperemos que se lo tomen como un entrenamiento este partido pues tocayo veremos que esto será el día de hoy un previo a lo que pueda ser un gran proyecto en el futuro sabemos que se dio mucho de calor hace unos días en los medios nacionales en donde Tuxepec podía haberse incorporado a UPCL donde podía haberse incorporado a Liga Balompié Mexicano y bueno todo quedó ahí en rumores en este momento entonces veremos que esto sea la antesala a una siguiente temporada en donde le damos a un equipo de Tuxepec en una de las ligas profesionales llámese TDP llámese LBM Liga Balompié Mexicano o UPCL el terreno Tuxepec es un terreno en donde sabemos que la afición apoyará con todo y donde si se planta un buen proyecto y un buen equipo tendrá todo el respaldo de la afición y de todos los patrocinadores por supuesto que sí un equipo salido de aquí de Tuxepec con varios jugadores de la cuenca el talento la responsabilidad jugadores muy buenos de mucho recorrido y por supuesto juntos unidos a los nuevos jugadores emergentes nuevos talentos nuevas joyas ahí están mira nada más así como emerge también emerge en la pelota desde el medio campo que viene buscando Matías Romero Trevis van por el segundo y es lo que quieran hacer ahora mismo viene por la banda y ahí está el llamado con el árbitro por supuesto diciendo que esa pelota que se calmen por favor él se entiende que está bastante caliente el ambiente pero por favor nada por aquí nada por allá y la pelota va a ser para Matías Romero que la mueve con la mano vendrá de balón parado el equipo de Matías por aquella banda de la derecha vendrá el centro al área donde buscan seis rematadores a pesar de que en este momento el equipo de Tuxtepec tiene buen equipo defensivo bueno cometieron ahí la pifia y se fueron abajo en el marcador vemos a Sol bastante preocupada desde el área técnica que hoy le toca al parecer ser la parte de la cabeza directiva en el equipo de Tuxtepec FC en este encuentro así es bueno importante la inclusión también para todas las personas acá y bueno ahora mismo vemos que es lo que trae en este centro Tocayo recoge espaldas el jugador de Matías en hacia atrás el balón equivocado la va a buscar Hernán Zamudio Hernán ya cruza el medio campo Hernán se va a escapar por esa pradera derecha Hernán busca quien lo acompaña tira el centro cierra la pinza por aquel lado corte defensivo y se la tira de esquina mi estimado Tocayo que buenísima acción defensiva la que hicieron aquí Matías Romero parecía así una pelota que se iba muy adelante pero bueno sin embargo no se le vio tan veloz como podría ser igual la parte y la definición en la que bueno yo creo que si hubiera tenido un poco más de copiensa le hubiera disparado desde ahí para ver que salía con 36 minutos encima Tocayo vimos el cansancio por parte de Hernán Zamudio el día de ayer en un partido complicado que tuvieron allá en los pinos en Carlos Acarrillo en donde hoy bueno el cansancio se hace presente con este sol inclemente si bueno es que considero yo así como profesionalmente lo he leído se tienen que descansar a menos dos días para jugar otro partido ya cobra Tuxtepec que es el tiro de esquina por esta punta derecha haremos remate de Hernán Zamudio que se va desviado totalmente tranquilo y es un saque de meta para la gente de Matías Romero así es bueno el equipo de Matías Romero con confianza esa pelota la van a mover desde atrás el arquero que no se le ve que sea más alto que las defensas pero sin embargo el papel que ha desempeñado el día de hoy ha sido importante igual le ha dado confianza a sus defensas mira nada más tú eres el encargado de sacar ese balón así que mándalo donde tengas que mandar un engaño rapidito mira nada más desde atrás ya saliendo con confianza que movimiento la progresión desde la banda ahí está el número 4 a ver a quién se atreve a ponérselo hacia adelante la presión en tres cuartos de cancha hace Meijay balón para el equipo de blanco azul que esta tarde como tú decías en su traje de entrenamiento un uniforme bonito Diego de todas maneras un uniforme blanco con vivos en azul en las mangas un chobre azul y unas medias pues bueno blancas en su mayoría sí para ese entrenamiento el no tener ninguna ningún patrocinador ninguna marca pero es un uniforme que luce luce colorido luce bonito para la ciudad sí sí además como decías bastante cómodo jugar con un uniforme blanco hace que la luz rebote y bueno no se calienten tanto porque bueno del otro lado el portero justamente igual del equipo hace rato lo vi con el uniforme de color negro completamente y dije este hombre se está asando allá adentro está como si estuviera en aluminio arriba del asador viene el agente de matías busca cruzar el medio campo van a abrir por esta pradera izquierda ya toca con el número cuatro abierto aquí en la punta izquierda de darle william corteza buscarlo mal poco defensivo y la tiene la tusa ahí en el fondo levanta la cara busca con quién y sale con su compañero salen ya por el medio campo busca busca con quién hernán zamudio tocado y se apoyaba marca la falta sobre el número once falta para el local falta para los tuxtepecanos tranquila la banca aquí también Diego todos tranquilos con este calor en la banca así es bueno no se les ve muy animados a la banca no sé pero yo creo que sus esfuerzos y sus bendiciones están con ellos para que puedan sacar el empate y bueno puedan llevar arriba en el marcador un 2 a 1 y después la promesa de que marque tres goles ahí está William Córter rápidamente viendo la pelota para se dio el abanicón en este momento Diego y eso es todo parecía una oportunidad importante parecía pero bueno se engañó a sí mismo y esa pelota no terminó en nada y otra vez este el arquerito el día de hoy va a sacar esa pelota desde atrás vamos a ver un arquero de baja estatura si es cierto Diego pero que ha mostrado muy buen resorte le han tocado ya los tres tiros ya que hemos visto desde que ingresamos aquí a trabajar contigo en este momento y ha mostrado muy muy buen muy buen resorte un estilo del conejo Pérez chaparrito pero de muy buen resorteo no es común encontrarse con porteros de baja estatura pero bueno estamos viendo que puede hacer mucho así que igual aquí el mediocampista el día de hoy está haciendo su trabajo también coordinando la pelota hacia ambas bandas moviendo ese balón viene mira nada más ese pase que viene recordando Mánica que rápidamente esa pelota se va al córner nos tiró de esquina para la visita Diego Mánica que con su buena posición defensiva puntual adelantándose a la Tusa en este corte y manda la pelota al tiro de esquina digamos invitando tocayo a la gente que así está este Hernández Castro esta tarde que así está divertirse recordar que no solamente en fútbol tendremos música tendremos show tendremos diversión de todo por una tarde futbolera menos nada más que oportunidad le ganaban la posición a Mánica y remataba el número 15 si no me equivoco número 5 perdón y bueno restarazo que se va desviado de la portería de Tustepec FC si bueno igual como decías reiteradamente estamos invitándolos a que vengan aquí el Hernández Castro lo que se viene todavía allá un show y por supuesto música la batucada viene más tarde y bueno vamos a ver cómo se pone este ambiente también se va a poner caliente así es y bueno aparte del ambiente caliente aquí la refrescada con nuestros amigos de Tecate por cierto también y pues tarde de fútbol tarde de diversión Diego fiesta futbolera como se denominó este evento juega y sale por allá que haya pradera el equipo de Tustepec FC veremos qué es lo que saca el número 11 se da la vuelta hace la bicicleta muestra el dulce se pone de frente viene el centro le queda de frente para el tiro veremos que es la que saca la dudó mucho la piensa viene hacia atrás y toca y se apoya en el largo 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 con William Cortés por esta pradera derecha William saca el centro que va a dar a la escuela primaria que se encuentra 200 kilómetros atrás de este campo Hernández Castro mira es lo que decía por ahí un viejo consejo si lo piensas demasiado no actúas y es lo que les pasó aquí se durmió se puso a soñar con que metía el gol y al final no hizo nada pero bueno la pelota va a ser para Matías Romero que el día de hoy ha soportado este calor que a nadie le deseamos para este calor y para refrescarse pues invitarlo a nuestros amigos también a venir y disfrutar una rica tarde y una muy buena fresca aquí en el Hernández Castro para que puedan pues refrescarse y disfrutar esta tarde futbolera en Hernán Zamudio que se va a escapar Hernán escapa Hernán veremos que es lo que es Hernán el arquero sale se le escapa la oportunidad de adelante 10 y allá desde hace rato Hernán anda con la perna torcida desde hace algunas semanas no han sido los fines de semana Hernán Zamudio su equipo fue eliminado el día de ayer y bueno veremos que es lo que salió Hernán de nuevo el pullazo y sale por un lado ahí hay una falta y ya cayó por ahí el conejito Pérez de Matías Romero ha tendido en el campo ya se levantan rápidamente la asistencia médica que hoy visten de amarillo si bueno imagínate lo que ha hecho este portero ahorita la manera en la que vino a achicar con toda la valentía del mundo poner todavía las dos manos aparte de las dos manos poner la cara para que esa pelota no entrara es que de que manera lo hace suficiente valentía para un hombre tan pequeño pero bueno ahora va a salir la pelota desde ahí esperemos que ese error de Dan Zamudio no le cueste otro gol acuérdate que gol fallado gol en contra mi estimado Diego lo que dice la ley en el fútbol saludo a nuestro amigo Peter Santi que también está conectado esta transmisión esta tarde viendo el fútbol aquí en la fiesta futbolera los invitamos a acercarse aquí al grandes castro y disfrutar todo lo que tenemos para ustedes así es bueno mira rápidamente como busca de vuelta William Cortés desde atrás y casillándolo con su buen compañero Mánica que vienen saliendo ahí ambos con la defensa cuidado que sea un error defensivo mira nada más como se resbala por favor no puedes hacer eso cuando estás en esa posición no puedo no hablar viendo un jugador mi estimado Tocayo la tusa haciéndonos quedar mal entre la gente de Carrillo y Loma Bonita esta tarde no es la de ellos definitivamente si es que imagínate te resbalas dejas que dejas que ingrese completamente lo dejas solo al portero y viene la oportunidad de gol para ellos lamentable lo que iba a pasar aquí ahora mismo es la pelota para el equipo pues de Toccepec que necesita revitalizarse quizás un poco de agua les haga funcionar el motor que es lo que requieren aquí es el número 4 ahora mismo la defensa por supuesto otra vez con William Cortés va a enviar esa pelota el 14 está ahora mismo el medio campo se está ejecutando la pelota se atreve y que busca nada cerca muy cerca la pelota Diego pero todo queda en un solo intento nada más recordarles que bueno después de esta fiesta futbolera podrán visitarnos sus amigos donde más mejor lugar para divertirse en Toccepec que el Parralbar por supuesto si por supuesto para que pasen un rato agradable allá en la noche ya cuando se refresque el calor y bueno también refrescarse la garganta con todo lo que ofrecen ellos y además los espectáculos que hay durante toda la semana un ambiente bastante bueno para que pase la noche ahí y hasta que usted aguante bueno vamos a ver que es lo que continúa a ver que tanto aguantan también los jugadores de Matías Romero porque se les ha visto con muchísima pila el día de hoy mira nada más ahí está rápidamente la presión que sigue siendo la posesión que es ahora mismo ahí está William Cortés que va a toda la velocidad que puede que le permite las piernas va a buscar centrar va a buscar la oportunidad desde la banda va a ver ahí ya se relajó con la posesión es el 14 ahora mismo viene la vuelta rápidamente con el número y mira que lo mandaron a casi al suelo estaba yéndole con un caballazo que lo iba a enviar a besar el polvo que hay aquí en el campo con este calor un tremendo tres minutos se van a agregar mi estimado Tocayo tres más dice por aquí el cuarto árbitro veremos si el equipo de Tuxtepec puede acercarse en el marcador viene Mánica por acá con William los par de piñeros esta tarde William al centro con este número 21 que hoy porta balón que pasa de largo y busca por aquel lado el número 8 de Tuxtepec juegan ya y buscan hacia el centro del campo recuperar el balón y avanzar todo el equipo de Matías metido en la parte del fondo busca cruzar esa compuyazo que llegará tranquilo hacia el arquero de Matías Romero parece que nos iremos al descanso con una desventaja de uno por cero en ese es un churrazo que sacó la gente de la visita esta tarde pero que los tienen ventaja preocupado vemos por ahí el pollo contigo conti rastránse la cabeza en este momento cruzando de banca banca así es bueno es que el equipo de la casa tiene que responder yo creo que hicieron más me pidieron hicieron más los del equipo de la sub-21 traían más energía se les vio peleando más es cierto que hubo por ahí un par de insolados que cayeron al suelo por el exceso de calor de las 12 del día del mediodía con ese solazo aguantaron más que los muchachones más grandes tienen que hacerlo tienen que marcar los suficientes goles como para decir estamos todos juntos en esto vámonos juntos todos ahora ya vemos Hernández Amudio que saca un izquierdazo que también va a dar a la cancha de fútbol rápido que se encuentra en la parte posterior de este inmueble así es si no estás jugando softball estás jugando fútbol y estás aquí representando a la casa así que se te pide que definas un poco mejor porque bueno se está buscando el empate ahí está rápidamente algunos jugadores se llaman entre ellos algunas señalizaciones nos vamos a tener que llevar a Zacate Colorado mi estimado Diego a recargar un poco de energía recordar que bueno ahí iremos a cargar a Oxifull nuestro patrocinador esta tarde así es ellos están ubicados allá en el Aucullo en el kilómetro 6.6 ya saben Petro Zacate Colorado gasolina de calidad y bueno para seguir haciendo los recorridos así como los recorridos que necesitan aquí por las bandas para generar una oportunidad que les dé el empate en estos minutos que restan ya casi nada para que finalice este primer tiempo último minuto mi estimado Tocayo avanza la gente por aquella pradera izquierda barrera fuerte de la gente de Matías dice el árbitro que no hay nada juega la pelota levanta la cara avanza por esa pradera derecha juega ya y se busca el delantero con este número 11 darse a la vuelta entre los dos entre tres sale la tusa y lo corretea por aquella pradera y la avienta el caballazo y tiene la falta la gente de Matías tendrá la última en este primer tiempo lo mandó a besar al suelo y aparte de eso le regalan como compensación una oportunidad en la que podría mandar una pelota aérea que podría culminar en el segundo de Matías Romero muchísima atención allá atrás dejó su posición la tusa salió a cazar y se le va a ir el árbitro vamos a descansar esto es todo el sol está inclemente amigos medio tiempo en este segundo encuentro de la fiesta futbolera gana Matías Romero uno por cero ya se vienen por un lado las leyendas y por este lado ya se vienen los jugadores por supuesto de Tuxtepec y también por el otro lado vemos ingresando a Matías Romero con estos 11 jugadores que van a defender en el segundo tiempo bueno continuamos acá ya me ha pasado por aquí me han facilitado los nombres de Matías Romero vamos a ver mira todo listo tocayo todo listo para que inicie este segundo tiempo seguimos invitando a la afición claro que encanta hacerse presente acá Hernández Castro disfrutar de una muy buena y fría cerveza mira mira por la curiosidad quise ver como se llamaba el porterito para no hacerle diminutivo porque es un porterazo se llama Salvador Bernaba mira nada más tocayo del buen Salvador Hernández que tal excelente tarde que ha hecho el arquero muy buena demostración esta tarde pues bueno el equipo tendrá asegurada la portería para su próxima liga así es luego tienen los laterales tienen Alexis Villalobos tienen demás en la defensa tienen a Derende Rivera Pedro Martínez Guadalupe no me quiso decir su apellido pero bueno así quiere que le digan Guadalupe luego sigue el 14 Christopher Lunas el capitán el ferro capitán alto corpóreo Alexis López después tenemos a Eduardo Azeta con el 8 Gerardo Medina con el 19 a Sarayel Piedra con el 17 y finalmente a José Luis García con el número 12 Matías Tormero Guadalupe es el 12 todo listo tocayo todo listo ya sobre la grama de Hernández Castro el cuerpo arbitral toma su lugar los 11 jugadores de cada equipo ya en su posición la banda haciendo sus últimos toques en la graderío vamos al segundo tiempo de este segundo encuentro en esta fiesta futbolera mi estimado Diego así es con este calor abrazador estamos aquí el Hernández Castro todo listo para que inicie el segundo tiempo para que el árbitro pite de una buena vez y comience la batalla porque recordemos que vamos ¿cuánto vamos en el marcador hasta este momento? Tuxpec 0 Matías Romero 1 y ya se mueve la pelota Diego mueve el equipo de rojo mueve Matías Romero en este segundo tiempo así es ya se va rápidamente por la banda va avanzando cortamente ahí tenemos a este buen jugador de Matías Romero que se va a toda velocidad tratando de llevarse a uno posicionando la pelota contiene el equipo de Tuxpec que ahora juega del otro lado vamos a ver ahora tenemos a William Cortés en la defensa mira lo han cambiado para que genere más habilidades defensivas es más de defender parece así es hay varios movimientos Diego en este segundo tiempo ha salido la gente que juega para todos los de Carlos Acarrillo en caso de Hernán Zamudio y de Latusa han dejado el campo de juego han ingresado elementos nuevos vamos a identificar quienes son los que han ingresado por parte de Tuxpec se mantiene la gente de lo más bonita en el caso de Mánica y William Cortés varios cambios con este calor así es bueno es que igual soportar este calor es propiamente de bueno se requiere más que rendimiento mira ya hasta se cayó allá la publicidad se cayó la publicidad digo si se cayó un objeto inanimado ahora imagina una persona con este calor nada por Dios insoportable pero bueno vamos a ver cómo continúa esto tienen una oportunidad una buena definición y se mandan un golazo desde esta parte balón directo pero lo tiene tranquilo tranquilo el arquero de Matías Romero así es Bernabal la recibe con ambas manos y ahora mismo la pone para Azarel Piedra que mueve la pelota rápidamente con el número 17 continuando con la posición de la pelota vuelve otra vez a dársela aquí está bastante bien Alexis López se la pedía con la mirada no se la entregó no se la quiso dar le responde el capitán vemos mira Davas ahí continúa el número 19 viene la salida rápida ese balón se cuesta por allá balón que abandona las inmediaciones del Hernández Castro investigando Tocayo recordar que bueno como lo mencionabas una de las cuestiones que empezaba en este Hernández Castro cuando teníamos tercera división profesional hace algunos ayeres era precisamente este calor equipo que visitaba Tuxipec en la tercera división profesional pues no salía vivo por este calor que sea inclemente en donde los jugadores locales se acostumbraban y bueno la visita no soportaba eso y salían goleados regularmente de aquí mira allá atrás la pide Villalobos Villalobos viene corriendo hacia atrás va a buscar rápidamente la pelota que envía a toda velocidad pero ahí está también por supuesto el portero bien posicionado de Tuxipec ¿cuál es el nombre de ese caballero? vamos a buscar quién es el arquero que está defendiendo los colores azul y blanco de Tuxipec en este momento de dónde es el representativo de este arquero viene la gente de Tuxipec por la banda izquierda en este número dos chaparrito habilidoso levanta la cara viene hacia el centro busca con quién balón equivocado recupera la gente Matías que ya se da la vuelta en una sola finta se quita la defensa viene con su número diez tranquilos en corto busca no desgastarse mucho el equipo de rojo recordemos que el sol está bastante bastante inclemente esta tarde aquí en Tuxipec Oaxaca busca por dónde se juntan los dos los dos habilidosos se da la vuelta se pone de frente tira el centro le queda largo larga la pelota larga muy larga busca y sale la defensa por parte de Tuxipec también se da la vuelta le pisa la pelota se le esconde y ya sale por aquella perdera derecha le hace el recorte busca por dónde más se apoya ya por uno de sus compañeros parece que ya llega la batucada por allá vamos a ver la banda que sigue haciendo escándalo por la gradería avanza el equipo blanquiazul levanta la cara parece que va a venir el centro dos a cerrar la pinza corte defensivo por parte de los rojos sale nuevamente el equipo de Matías oye justamente ahora que platicas acerca del calor recuerdo también en una transmisión hace cosas de un año que fuimos a transmitir un partido de Pumas de la final de Pumas acá también imagínate venían desde Córdoba los muchachitos vinieron a jugar a las 12 del día allá en el campo donde entrenan la final de los Pumas se fueron asados los de Córdoba al medio tiempo prácticamente decía mejor ya perdemos por 3-0 ya adiós vámonos porque es que estaba insoportable ellos decían que allá bueno en Córdoba el calor ni siquiera está presente la gente que viene a jugar a Tucepec es intratable lo que se juega aquí a veces en estos meses entonces los equipos locales son los que aprovechan y deben de sacar ventaja en este caso la gente de Tucepec FC que hoy viste de blanco y azul pues deben de aprovechar este clima aunque sabemos que la gente Matías pues también el clima no es pues nada sencillo por allá avanza Tucepec se pone de frente a la portería saca un izquierdazo que se va muy muy desviado de la portería del buen Chavo Hernández eso fue lo que llaman un chirrión la verdad una patada que definitivamente no buscaba la intención de marcar un gol es como una super lenta en el béisbol tratando simplemente de hacer tiempo perder tiempo que es lo que no pueden perder ahora mismo tienen que ir a buscar el empate el empate así es porque están 1-0 perdiendo en su casa aquí en el estadio Hernández Castro lamentable por aquí dice el buen Javier Martínez Morales nosotros le metimos 4 con ese calor pues saludos Javier aquí veremos la reacción de la gente de Tucepec FC y que sean no solo 4 que sean más para que la gente en la grama lo disfrute previo al gran partido que tenemos esta tarde a las 4 de la tarde donde seguimos invitando a la afición así es venga todavía está bastantísimo tiempo falta cosa de una hora más o menos o yo creo que un poco más para que inicie para que lleguen las leyendas de la primera división a este campo señores jugadores como Salvador Cabañas hay más jugadores más el Pony Ruiz que decíamos hace rato también Tresor Moreno Héctor Mancilla Kevin Rojas toda la plana que se informó que venía todos están en Tucepec en este momento que yo oye justamente Tresor Moreno disputó Libertadores uno de los torneos más complicados que haya en el mundo y bueno no digo complicado porque sea competitivo bueno si es competitivo pero es que ahí las faltas son faltas de muerte prácticamente he visto algunos resúmenes un Palmeiras contra un River Plate es cosa de mortal totalmente así es y pues por supuesto también uno de los emblemáticos esta tarde y que la afición espera pues Chavo Cabañas por supuesto que sí ese hombre aprovechaba cada pelota que le ponían la convertía en gol y la que no la mandaba y bueno era regalo totalmente para la ambición una bondad tremenda una leyenda completa de las Águilas de la América que esta tarde estará presente ya lo he dicho vemos el error por parte de Mánica mi estimado Tocayo recupera a la gente de Matías veremos si la aprovechan ya se replanta nuevamente con tres en el fondo el equipo blanquiazul va al control por parte de este número 17 y sale ya la gente el Tucepec viene por esta espadera izquierda que están buscando aprovechar avanza el jugador número 13 de Tucepec levanta la cara busca con quien se quita el primero le aparece el segundo le esconde la pelota sale por el fondo se tira y le marca la falta el central se la compra parecía que no había nada y era un hombro con hombro así es mandaron uno al suelo y aquí vamos a ver qué es lo que pone el árbitro Calvacer la ventaja que se les va a dar mira nada más tarjeta amarilla fue por la más fácil el árbitro parece a nuestro criterio a nuestro parecer bueno de entrada no era falta y segunda mucho menos para una tarjeta amarilla es una jugada prácticamente de trámite lo que tenían que hacer aquí mandarlo al suelo era eso permitir que diera la asistencia de su vida y marcar a un gol fácil la defensa veremos que es lo que traen los botines este jugador blanquiazul veremos si es capaz el equipo Duxtepec por fin de hacer daño en la cabaña de Matías Romero así es y bueno prácticamente está aquí a unos metros de la portería mueve la pelota y en el centro viene directo bringa la pelota y se va por la parte de atrás mueve la red pero no pasa nada todos tranquilos emociona la gente de producción que pudiera llegar el empate pero no vamos todos tranquilos aquí bastante lejos todavía la oportunidad de que Duxtepec empate el marcador están todavía 1-0 están perdiendo en su casa están perdiendo contra el deportivo Matías Romero que el día de hoy viste de rojo un color bastante dominante hay que decirlo es una camiseta que impone respeto un color que de por sí es una cosa pero bárbara como los diablos rojos están vestidos este equipo que forma hoy Duxtepec FC con los elementos de la liga TX mi estimado Tocayo viste en un equipo un uniforme ya tradicional aquí en Duxtepec blanquiazul como lo fueran aquellos cerveceros y que bueno se ha manejado de manera ya histórica aquí en Duxtepec con los equipos profesionales también algunos otros equipos que han militado en TDP y bueno no se pierde la tradición con este uniforme blanco con azul o azul con blanco dependiendo si es visita o local pero ha sido ya un clásico para los equipos que militan o buscan militar en la parte profesional aquí en la zona ¿sabes? yo bueno teniendo el desconocimiento de por qué hacían esto yo llegué a teorizar que era el uniforme así porque bueno una de las personas encargadas de gestionar todo esto de la liga TX es el señor Julián Julián Curi yo pensé que bueno el tecnológico tiene esos colores yo pensé que los adoptaron de alguna manera porque son colores bastante llamativos hay que decirlo bastante serios sólidos son bonitos hoy sin patrocinios claro parece un uniforme de la casa emblemática aquí en Tuxepet pero no, no, no son colores que bueno se han manejado durante años son los equipos profesionales mi estimó Tocayo parecía más falta ese ahí en pellón que le daban al número 13 ya se dio la vuelta se apoya no hay nada es el central y va a salir jugando el equipo de rojo recordar que bueno parecía como cuando visitaban los filiales de los tiburones rojos en aquellas terceras divisiones para William Cortés buscando cortar la pelota hacia allá en la esquina ahora hemos funciones defensivas hace la bicicleta se quita el primero ese de Matías saca el centro corte defensivo y se va a hacer tiro de esquina así es y bueno estamos todavía acá con este calorón tremendo que hace en el estadio Hernández Castro lo hemos mencionado muchas veces pero bueno yo creo que es necesario remarcar que estamos pues sí en una temperatura muy alta y que aún así siguen jugando a un máximo nivel y bueno yo creo que después de esto sería bueno que descansaran en el Hotel Posada Guadalupana es uno de los patrocinadores que mantienen a esta bueno que han patrocinado el día de hoy este evento ellos bueno la ubicación de este hotel es en Avenida Independencia aquí dentro de los 84 puesto en Tuxtepec puede reservar al 287 87 511 95 mira nada más Fernando Cayo viene ya nuevamente el equipo de Tuxtepec que ofrece con este número 13 hace la bicicleta se monta así que está el primero se mete el área va hacia atrás busca con quién apoyarse hace el recorte se pone de frente hace apoya por el lateral veremos si está capaz de sacar el centro se quita la defensa saca el centro centro bien puesto corte acá está eso que bueno seguimos con los patrocinadores mejor pues ahí venía el 2 y también el 287 87 583 95 de Hotel Posada Guadalupana ya sabe puede reservar ahora y descansar como usted merece en el Hotel Posada Guadalupana allá en Avenida Independencia y nada más y bueno si no vienes a descansar a Tuxtepec vienes a la fiesta y donde más que en donde tiene que tuxtepec que significa en el Parral por supuesto ir a pasar un buen rato allá este puede ir a ver un poco y bueno pasar una buena noche mira nada más de qué manera estaban perdiendo la pelota allá atrás cuidado que se viene con toda la energía del mundo el jugador que nada se colapsó tremendamente el 2 lo perseguía no pudo hacer más así es este va a tocar Gallo música diversión y amigos solamente en el Parral Bar visítalos en el Puente Caracol Uganviles kilómetro 3 aquí en Tuxtepec Oaxaca comunica tal 2 29 7 81 66 39 el Parral Bar así es y bueno ahí le va a pegar el buen piedras y eso ha pedido mira nada más piedra unas piernas deben ser de piedras un guanete tremendo pero bueno ya va a poner la pelota ay 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 tranquilito no tiene el arquero ahí tranquilo y bueno recordar que estamos ya en la jornada 10 Diego también de lo que es la Liga TX y próximamente tendremos la gran final en donde más aquí en Tuxtepec en el estadio Gustavo Pacheco Villaseñor próximamente será la sede de la gran final de la Liga TX pues mira yo como recomendación daría que diría que esa gran final se jugara un poquito tarde son porque ya sabes que estas temperaturas lanza por parte del arquero de Tuxtepec que manda tiro de esquina perdón Diego que te interrumpa si se te comentaba las temperaturas bueno allá en el estadio se sabe que está un poco altas en el estadio Gustavo Pacheco pero bueno vamos a ver cómo se gestiona todo y que se haga de la mejor manera el evento ya hicimos las gestiones necesarias Diego para que les pongan alumbrado y el señor Pacheco nos tenga listos estadios para jugar de noche excelente para que se pueda jugar un bien ambiente la gente disfrute no se siente incómoda pues ya sabes el calor los pone mal los pone violentos no queremos que se suscita algo como en aquel momento en el corregidor viene el tiro de esquina por ahí mi estimado Tocayo corte por parte del buen Mánica recupera ya la gente Tuxtepec busca salir pone de frente sale la gente de azul recupera la pelota ahí cruza ya la media cancha este chaparrito número dos veremos qué hace le hace la finta y corre hacia el centro se quita el primero se quitaba el segundo rebota la pelota le va a quedar ahí vamos a sacar el tiro vemos a sacar el tiro se compone gol cae el empate Diego por parte de Tuxtepec FC hasta que se hizo el primer gol del equipo de la casa y están colocándose 1-1 por fin hasta que despertó el equipo de la casa bueno ya tenemos el empate en el marcador vamos a ver si pueden buscar otro más y otro más porque son todos los talentos reunidos por supuesto de la liga de TX tantos buenos jugadores que tiene este equipo y bueno no puedo decir que Matías Romero estuviera pasando por encima de este gran conjunto por supuesto que no tienes boca de profeta Diego se le sacó el gas a esta gente de Matías vamos a ver si se viene el racimo de goles y por fin despierta la gente de Tuxtepec así es que bueno como sabemos los visitantes pues están consumiendo también por el calor es cierto vienen vestidos como los diablos pero este infierno este infierno es de Tuxtepec y ahora mismo estamos con toda la temperatura encendida y ya se están prendiendo también los motores del equipo de Tuxtepec que va a ir a pelear por todas las pelotas que puedan ser posibles todas las oportunidades posibles que puedan estar aquí en el campo ya mueve Alexis López rápidamente la pone hacia atrás va buscando con el número 12 le está posicionando Villalobos la pedía hacia atrás se pone piedras viene saliendo rápidamente la defensa del equipo de Tuxtepec de vuelta viene el ataque coordinadamente por parte de Matías Romero que viene saliendo desde la banda mira nada más se están yendo la pelota y bueno ya estamos 1-1 qué suerte así es ahí viene el segundo ahí viene el segundo por parte de Matías ya la baja se aplicó mánica corte defensivo será saque de banda para la gente de Rojo la gente que oye mula el tiburón para hablar de la zona más cercana estos son de punta a punta estos son los tiburones al lado de Matías Romero mira ya hasta abrieron la salida de emergencia por si se quieren ir por si esto se pone más caliente todavía es el árbitro mejor vamos a hidratarnos que se recuperen un poco tomen conciencia de lo que está pasando estos muchachos que los van a golear y que bueno la gente de Tuxtepec salda contenta así es vamos a ver que es lo que ustedes tienen que defender el sello de la casa a Tuxtepec porque llevan el nombre de nuestra bella ciudad en su pecho en su escudo así es la gente pues bueno contenta en la graderío por aquí vamos a pasar a nuestro amigo el buen Víctor diseñador de la Liga TX también trabajando esta tarde es el hombre que está detrás de todos los diseños que hemos visto en la Liga TX tan profesional en su trabajo y bueno que también le ha quedado bastante bien todo lo que ha hecho hay que decirlo yo lo reconozco y bueno se ve todo bien muy bonito mueve ya la gente mete a Romero corte por parte del equipo blanquiazul a recuperar y la va a bajar este número 14 que la vuelve a meter al área nuevo corte defensivo y tendremos tiro de esquina Diego por acá preocupada nuestra buena amiga Sol Aules encargada esta tarde del equipo de Tuxtepec FC pone a calentar a un elemento haremos un nuevo cambio en unos minutos así es y bueno aquí la va a mover Matías Romero va a buscar la oportunidad desde un córner que el cual puede salir una buenísima definición con la cabeza un cabeceo y se va hacia adelante viene ya la pelota al área se ve largo Mánica corte defensivo y va a salir la gente de Tuxtepec ya se apoya con este chaparrito número 2 que fue el que movió los hilos para el primer gol del equipo juegan y sale mal toque mal toque corte defensivo ya la tiene este gran arquero de Matías Romero también sabe jugar con los pies y ya no los muestra recupera la gente Tuxtepec con un mal control pelea la pelota en el medio campo Diego pero fíjate de qué manera la fueron a perder porque ya estaba la conducción tenía que la pelota enfrente solamente tenía que llevarla bien pero lo que se le ocurrió es cerrar con el otro delantero vinieron los dos ya más el lance por ahí de Mánica grandioso ese corte defensivo aéreo aéreo juego aéreo todavía a lo de Zlatan y Brahimovic moviéndose por el aire mostrando su gran técnica que tiene este jugador Rafa Mánica de Loma Bonita hasta parece de videojuego esta jugada no la había visto tiene tiempo se acabó el entrenamiento y se puso serio Mánica en este momento corta nuevamente sale jugando el número dos que ha sido un revulsivo en la salida del equipo en este medio campo mira que está otra vez Villa Lobos que no se está dejando que lo tiren está continuando Villa Lobos reparte la pelota ahora es el capitán Alexis López el que tiene la posición de la pelota tampoco se deja y la reparte para los lados laterales vamos a ver que continúa ahí está el 17 el buen piedras la pata de piedra que tiene piedras vamos a verlo persigue William Cortés ya no le hizo nada y la pelota la mandó fuera de aquí le dio continuidad del árbitro pero al final del día era un jalón que estaba haciendo William Cortés sobre el elemento de Matías Romero que puedo ver marcado el central de este encuentro sabemos que la jugada puede continuar pero ante el hecho de que no hubo la ventaja no sacaron ventaja realmente debió haber marcado la falta en este momento localista el árbitro en esa jugada así es lo que está sucediendo aquí señores mira ya como dice ya está saliendo las indicaciones para que ingrese otro jugador más rápidamente el cambio piernas frescas descansadas o lo que sea bueno aquí ya no hay nada fresco todo estaba calientísimo fresca ni el agua que está en la nevera mi estimado Tocayo también no alcanza me echaría un chapuzón ahí si pudiera a lo largo que buscaba sacar la gente de Tustepec recupera ya la gente de Matías que va a venir con ese taconazo por parte del jugador número 10 y bueno tranquilo todo tranquilo con el arquero de Tustepec que va a volver a salir de manos juega ya por aquella prada de la derecha mi estimado Diego así es vuelve vuelve movimiento rápidamente de Tustepec ahí está Willing Cortés ya lo veo como que más cansado está agotado quizás sea porque lo cambiaron de posición que ya no se siente tan libre para moverse se ha cansado más porque ha perseguido a los jugadores le ha tocado marcar a dos a tres jugadores en una sola área debe ser agotador así es y bueno cuando ya se te cansa el carro pues donde más que con nuestros amigos de Total Cars recordar que están en los Cobos todos los servicios todas las marcas ayer multimarcas Total Cars en la colonia del Carmen así es y bueno hablando de de carros y también de gasolina recordemos a uno de los patrocinadores a Petro Zacate Colorado ellos están ubicados allá en la colonia de Laocullo en el kilómetro 6.6 por supuesto ya saben gasolina de calidad para sus coches para sus automóviles para que sigan moviéndose así como se mueve la pelota otra vez ahí está Toxtepec sacando la pelota ya se puso romántico a la banda quiere hacerle de aquí del otro lado tú y nadie más puedes hacer el gol le está diciendo le está cantando la banda al equipo de Toxtepec pero la falta se lo lleva a su casa a Tocayo parece que este muchacho le gustó como para llevárselo a Matías lo tendió en el suelo y bueno ¿qué estaba haciendo? dice a ver qué tal está de caliente el suelo ay mira nada más la amarilla ya lo pintan de amarela y ahí se viene el otro cambio no solamente se vino a rehidratar del número 27 de Toxtepec veremos qué es lo que traen los botines estos jugadores hay tres buscando tirar directo al arco sorprender este arquero que se ha portado muy bien esta tarde aquí en el Hernández Castro así es el buen Bernabé ha hecho su trabajo a pesar de su corta estatura ha tenido oportunidades importantes para demostrar todo el talento que tiene todo el talento traído dice Matías Romero ¿qué tal? buenas tardes por aquí el buen Elmer acaba de llegar el delegado del equipo de Texas FC ¿qué tal Elmer? ¿qué tal el calor? buenísimo para la práctica del deporte para ir al río también ¿listo la batucada? no ya estaba más que lista todos los detalles listos invitamos a los que siguen esta transmisión aquí están a tiempo preciso para llegar a al desenlace de este juego pero al inicio de lo que es la cereza del pastel así es vemos el tiro directo que se va totalmente desviado por parte del jugador número 11 todos tranquilos seguimos uno por uno tocayo le tocó la puerta al cuidador del estadio mira a ver si está despierto dice sálgase porque el partido está aquí no hay adentro pero bueno quizás lo estés sintonizando por la señal digital arrea ya adentro en el Climita tranquilito con una cervecita mira nada más que bien descansa papá pero bueno el que no descansa es el equipo de Tuxtepec FC que está buscando la oportunidad todavía de tener la ventaja 2 a 1 bueno veremos cómo se mueve el marcador ya llevamos un poco más de 15 minutos tocayo creo si no me equivoco vamos a ver cómo va el cronómetro por aquí me brinca la pelota William Cortés allá atrás barrida por parte del jugador le saca manica un derechazo y un zordazo y no alcanza a agarrar al jugador de Matías Romero si lo ve el árbitro yo creo que estaríamos jugando con uno menos a partir de este momento perdía la cabeza manica en esa jugada casi casi se veía que le quería jalar la camiseta porque se la quería pedir con un intercambio pero eso está al final del partido todavía no ahora la pelota la busca por aquella esquina en aquel sector corte defensivo ya viene nuevamente este número 2 mal control muy mal control no le dijeron que esto es soccer y no americano tocayo así es bueno es que se confunde mucho porque están en el campo de béisbol y piensan que esto se cuenta con las pelotas que se vayan más lejos del rival pero no esto se trata de encajarla allá en la red por eso es que tiene tanta altura tiene cuánto creo que son poco más de 2 metros de altura lo que tiene esta red y bueno aquí la estamos viendo rápidamente el jugador del equipo de Matías Romero sale rápidamente Alexis López a toda velocidad va buscando la velocidad que puede viene la gente de Matías jugando por el centro del campo levanta ahí el número 8 la toma con el pecho la controla levanta la cara con quien buscando o en corto con su número 11 hace la pared tiro largo le queda al arquero le rebota mal control del portero de Tustepec nuevamente controla la gente Matías viene recuperando no hay fuera de juego bueno continuamos aquí todavía sin percances vamos a ver si pueden desempatar el partido si pueden conseguir la ventaja que se necesita para que el equipo de la casa gane se plante de forma valiente mira nada más el portero la recibe la recepción como dijeran allá en el FIFA la recibió como un peluche nada más que en la otra la recibió con una piedra porque le rebotó ese tiro que la aventaron ahí están haciendo indicaciones mira a ver cambio se han ido 24 minutos ya de este segundo tiempo mi estimado tocayo cambio por parte del equipo de Mateo Romero danos el dato quien entra y quien sale tocayo entró Exxon Domínguez al campo por el hombre que tenía las piernas de piedra hasta ser piedra así sea su apellido el número 17 salió ahora está Exxon Domínguez ingresando al campo a ver si puede ayudar a su equipo a marcar otro gol mira otro que se fue al cielo se lanza Mánica con todo tiro de esquina por el equipo local cambio otro cambio más tocayo va a ingresar el número 9 de Mateo Romero veremos quien sale ok bueno aquí según las marcas que tenemos acá va a entrar Roberto Urrutia por quien a ver quien es el elegido para salir para irse a descansar finalmente ya después de un partidazo tremendo no se ve por ahí el nombre de la persona quien será ninguno se mueve todos hacen los obsesos nadie quiere salir a pesar del calor a pesar de que ya están cansados tocayo quieren seguir dentro de la cancha vamos a ver quién es el guapo es el capitán el número 10 el que va a dejar el campo así es va a salir Alexis López Alexis López se va a retirar después de haberlo dado todo por su equipo y va a entrar por él el número 9 Roberto Urrutia el buen Beto va a entrar va a ingresar por el capitán mira nada más qué clase de cambio cuando mueves a tu capitán es porque ya tienes un partido en el que vas a decidirlo todo sabes que le estás encargando toda la responsabilidad a este hombre a Urrutia a Beto y viene a jugar a la posición de delantero por lo que vemos donde se acomoda jugador fresco al ataque donde se quedan William y uno más ya están bastante desgastados juega el equipo de Tustepec sobre la banda derecha levanta la cara vendrá el centro largo largo corta el arquero hay nada es el árbitro el arquero queda tirado tiro largo balón que se va desviado y no pasa nada nada vemos al arquero de Matías Romero tocado toca yo mira nada más ahí está Bernabas que se está doliendo algo no sé qué le sucede tal vez requiera asistencia médica porque ya está tirado ojalá no se en solación porque la verdad es que ya están haciendo el llamado ya va a ingresar Cruz Ámbar a ver qué es lo que le pasa al buen Bernabas ya van los amigos de Cruz Ámbar con todo el líquido mágico que ahorita lo levantan porque lo levantan vamos a aprovechar para saludar a todos nuestros amigos recordar que la Liga TX es Liga Regional Diego nuestros amigos delegados que están aquí presentes junto con todos sus equipos apoyando este día de fiesta futbolera desde Ayotzin Tepec tenemos a la gente también aquí Jalapa de Díaz Susila Ojitlán Tres Valles Loma Bonita ahora aquí teníamos a Elmer de Texas Zacate Colorado y pues todos los equipos están participando este día recordar también que toda la comunidad futbolera de Tuxtepec Diego se unió este fin de semana no hubo fútbol de ninguna de las ligas para que este evento se diera con todo el esplendor y bueno toda la afición se hiciera presente así es importantísimo y es que bueno como iba a jugar cada quien por su parte si aquí están todos reunidos todos los que forman parte de la Liga TX los talentos más destacados de cada equipo están presentes en la alineación del Tuxtepec fc señor representando y defendiendo los colores blanco azul y verde y mira Diego por aquí el 9 que acaba de ingresar Urrutia pues tiene porra saludos a Rocío Zamora Márquez que está siguiendo dice este mi 9 de Matías que obole trae porra este 9 que bien que bien que sigan apoyando a su equipo justamente que suerte que lo hagan aquí desde la señal digital ya saben estamos presentes se llega hasta todas partes no sabemos hasta donde llega pero bueno llega lejísimos hasta el rincón donde el sol no da Diego pero bueno hoy saludos a la gente de Matías que está siguiendo esa transmisión apoyando a sus muchachos que se hacen la visita aquí a Tuxtepec así es y bueno disculpen a ustedes si lo recibimos con el peor clima posible pero es lo que hay pero bueno sabemos que aquí en Tuxtepec pues tenemos donde refrescarnos también al que le guste lo que rompe tuberías que es el agua pues hay agüita y al que le guste lo amargo pues también tenemos con queso así es y ya saben donde más ir al parral por supuesto para que se vayan allá a refrescar bastante bien estimados después de esa tarde aquí futbolera y con calor a todo lo que da pues no nos va a quedar más que ir al parral alitas cerveza amigos diversión y un buen baile de todo por supuesto que sí y bueno no nada más es hoy es todos los días así que ya saben ya tiene una cita en el parral ¿dónde están ellos ubicados? el parral ubicado en Puente Caracol en carretera Puente Caracol Bucambiles kilómetro 3 en Tuxtepec Oaxaca para reservar para cualquier situación o dudas llama al 2 29 7 81 6 6 3 9 para el bar así es y bueno ya saben ahí tienen una cita en el parral para que vayan a divertirse pasar un momento un rato agradable y bueno ahí estamos cambio por parte de los locales es cambio en la portería pero nada más y ahí va rápidamente a incorporarse bajo los palos este arquero que acaba de ingresar esperemos que no le hagan ningún gol que sepa defender al mínimo el empate se va a reanudar el encuentro tocayo vamos a ver juega ya el equipo de Matías desde el área chica balón que ya rebasa tres cuartos de campo balón que bota y corta la defensa ahí al fondo busca cortar por este lado Mánica dos contra uno contra el jugador de Matías Romero esconde la pelota ya se dio la vuelta les enseña el dulce y se lo vuelve a esconder toca tres dedos y se va sobre el centro del campo juega la pelota ya la pierde avanza nuevamente por parte de la gente por esta pradera izquierda ahí se va perdiendo el número 11 tuxtepec pese la ponte rápidamente ahora si están presionando todas las violaciones que pueden a este número 2 se estaba trabando ingresa rápidamente dice que posición adelantada pero le decía el asistente por aquel lado que no había nada buscaba darse la vuelta con ese izquierdazo pero le sale un churro que se va al graderío allá con la afición terminó por entregarla por dejarla ir ya si no va a ser mía que se vaya pero bueno que vamos a hacer con el portero que tienen acá tremendo porterazo también que ha hecho papelones increíbles el buen Bernaba y otra vez la defensa sigue saliendo el equipo de tuxtepec mira nada más se confunde a quien se la doy dice ya sale la gente blanqueazul van al área con ese pelotazo ya la baja de pecho corta buscaba tirar con una tijera ese número 28 no hay nada dice el árbitro juega la pelota va por el centro del campo los de rojo avanza nuevamente con este calor informal agarra y se guarda la segunda pone la tercera no hay nada corte defensivo marca la falta el central si hay una barrida ahí es el árbitro que fue de manera ilegal y siguen trayendo más agua por el calor oye verá nada más van a hacer una alberca con toda el agua que han traído por es que la tratación se está haciendo presente hay que estar preparados porque bueno el vital líquido hace falta y más con un calorón tremendo como el de hoy a veces que va a venir directo y se va a animar van a probar el arquero que acaba de entrar hay un desvío hay un agente de Tucepec será tiro de esquina por predera izquierda otra oportunidad más que puede buscar el equipo de Matías Romero para tratar de sacar el segundo gol para tener el 2 a 1 ya imagínate 2 a 1 sería peligroso ahí como lo sacas el empate difícil si les ha costado igualar el marcador esta tarde ya cerca de los 33 minutos mi estimado Tocayo haremos esto va un gol más o nos iremos empatados veremos que es lo que sucede en el terreno de juego en estos últimos minutos en donde los dos equipos ya muestran cansancio con este sol viene el tiro de esquina balón al área rinca los jugadores corte defensivo sale la gente de azul busca con quien este número 2 y ya sale por aquella por la derecha toca la pelota y hace la bicicleta busca quitarse la marca ahí en espaldas hacia atrás ya pierden la pelota y avanza la gente Matías nuevamente con Urrutia Urrutia la esconde Urrutia la enseña hacia atrás y se apoya el hombre de las fans en las redes sociales está el número 9 vienen a probar al arquero de Tuxepec que tranquilo la toma y sale su primer despeje ahí está rápidamente recibiendo el equipo de Tuxepec a toda la velocidad que puedes que también me estoy enredando también con tanta velocidad que manejamos aquí el de hoy ahí está rápidamente el número 11 es el 2 al que le cede la posición de la pelota cuidado que ahí hay un empujón en medio del área peligrosamente puede provocar algo viene con el cabezazo que no termina por hacer nada más que esa pelota retirarse del campo balón que le quedaba de frente me hizo otro callo para el cabezazo para ponerla donde se la antojara el arquero ya estaba totalmente entregado y la echa por un costado parecía el 2 por 1 en esta tarde sí, 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 bueno ya se nos está yendo el tiempo cada vez más sigue avanzando el reloj pareciera eterno pero bueno qué dice el árbitro perdón ahora viene saliendo desde atrás el equipo de Matías Romero la envía rápidamente el 8 es el encargado de mover la pelota ahora mismo va a mandar esa pelota con un pase rápido que intersecta el mediocampo viene avanzando muy bien a ver desde qué lado se atreve la pone para el 19 intersecta rápidamente el mediocampo también de Tuxtepec que está defendiendo esos colores importantísimo el 11 es el encargado de mover ahora el balón el esférico se coordina bien por el mediocampo estamos viendo lo que hace el número 20 la manda para el lateral el lateral está buscando alguien que levante la cabeza que levante la mano si quiera hacer un gol como la mano de Dios de Maradona acá ya mira nada más de qué manera se le fue a recortar y le regalaron el balón a los técnicos de los equipos mira en este momento Tocayo que se abren las puertas del estadio al parecer se ha llegado a la plana mayor la parte estelar de esta tarde ya se está haciendo presente los buenos los legendarios las leyendas los jugadores que marcaron tantísimos goles que hicieron tantísimas jugadas y que bueno su legado en el fútbol será para siempre así es vamos a entrar aquí ya algunas unidades particulares que bueno traerán a los jugadores como Chava Cabañas como Héctor Mancilla Tresor Moreno Kevin Rojas que ya hacen presencia de esta tarde aquí en el Hernández Castro avanza la gente Mateo Romero con el rojo viene el 19 se va a meter al área correteado por el número 5 pisa la pelota se quitan al arquero viene el disparo corre el arquero va tiro de esquina pelota larga primera intentona sobre el arquero y que salva y que salva su portería acaba de pasar Salvador Cabañas enfrente aquí nada más en esta a dos metros de ti Diego tuviste el ídolo americanista vaya vaya mira nada más ya empieza a llegar también la fanaticada de la América por acá vestidos todos buscan las firmas recolección precisamente el americanista número uno de Tustepec Carlos Abad que va por ahí la gente de prensa haciendo presencia también en este momento así es bueno es que están emocionadísimos tienen aquí a uno de los más grandes ídolos de la América vemos que ya hay recién de mi estimado Tocayo es el tiro de esquina levanta la gente Matías Cabezazo que será saque de meta todo tranquilo en el segundo tiempo aquí en la cancha de Hernández Castro toda la gente vestido con un uniforme mítico Tocayo uniforme de los tiburones rojos del Veracruz en la zona así es el equipo ya bueno lamentablemente desaparecido de los tiburones rojos pero que igual fue un equipo que demostró lo suficiente como para ser un equipo legendario vamos a bajar ahí a Sergio Bernal también el Pony Ruiz toda la grama de jugadores listos para el siguiente encuentro el encuentro estelar esta tarde que mira lo que estamos viendo aquí ya son es un nivel impresionante ya el fútbol se está yendo las miradas se están volcando hacia los ídolos de veras que todos estamos aquí con los ojos encima de estos hombres maravillosos todos también vestidos con el uniforme del club deportivo veracruz juega el equipo el Tustepec FC ya mueve la pelota cruza en el medio campo vienen con el número 27 juega y toca se apoyan y vuelve a tocar y se equivocan esta vez recupera la gente de Tustepec con el azul en el medio campo se pelea la pelota en estos momentos por este lado tenemos a toda la plana de jugadores ex profesionales ya listos para el siguiente partido así es ya se van a preparar y bueno también los que se preparan son en el medio campo el equipo que mueve ahora mismo es Matías Romero está buscando la oportunidad de poner otro gol el 2 a 1 es la presión que está generando este equipo así es mueve el número 8 del equipo de Matías Romero por aquí mi estimado tocayo tenemos un saludo desde Alemania para nuestro amigo Eder Olvera que sigue la transmisión un saludo hasta Stuttgart Alemania apoyando al equipo de Matías mira nada más impresionante Stuttgart Alemania ya también está un equipo bueno hay bastantes equipos está la Bundesliga está la Bayern Munich oye que sorpresivamente fue eliminado por el Villarreal como ves eso el Champions de Sorpresas este año bastante y es que el Villarreal pues también tiene un técnico bastante bueno que ha ganado varias veces la Europa League y pues se dice mucho que el técnico también tiene que ver mucho por supuesto así es todo empieza en el banquillo mi estimado tocayo vemos que trae la gente de Matías Urrutia por allá en el fondo recuperando la pelota ya la tiene Mánica y va para salir de largo largo se arrepiente Mánica y viene en cortito ya no le dan las piernas para tirar un pelotazo no si ahí se ahí vámonos vámonos y tira la pelota larga ya bringa el conejo y quien más que el arquero este arquero de Matías que ha sido espectacular esta tarde imagínate con que confianza tiene Bernaba para salir a pegarle con la pierna la pierde y es gol todos tranquilos que hay fuera de juego y sale la gente de Tuxtepec nuevamente así es y bueno mira nada más ahí está buscando otra vez la pelota Tuxtepec pero ahí está la intersección rápida de Matías Romero sale otra vez Matías Romero viene aquí con el buen Villalobos que está tratando de regatarse a una posiciona la pelota por delante ahí viene el número 19 que va a mandar puede mandar al centro viene la pelota la intersecta pide en mano no hay nada Mánica que estaba atento no hay nada que jueguen dejen de estar pidiendo y de allá de Yorikones han jugado bastante bien esta tarde así es y mira ahí se mueve el número 8 este equipo está perfectamente bien ahora mismo vuelve Tuxtepec hacia adelante viene al ataque Tuxtepec se mantiene es el número 11 el encargado de llevar la pelota hacia adelante vamos a ver de qué momento pueden hacer más está el número 11 con la posición de la pelota se hace un giro doble voltereta va a pegarle hacia adelante nada más que agregar aquí se quedó el balón y lo mandaron al suelo oye mira nada más hay nada mi estimado Tocayo que juegue que esto es para hombres pues vamos a jugar le viene Mánica largo largo veremos qué pasa plazo largo le va a quedar ahí así que recibía la pelota solo y el árbitro asistente número 2 no marca nada que dice el árbitro central saque de meta no pasa nada puras emociones de gratis nada más aquí ha hecho muchísima falta la definición imagínate tienen que demostrar lo mejor de ellos porque es como si estuvieran en una visoría tienen aquí a las leyendas del fútbol los que saben están aquí viéndolos están admirando el partido que están dando tienen que demostrar que en Tuxepet y en la cuenca hay bastante talento ahí vemos ya Chava Cabañas que baja con el uniforme el tiburón con el número 9 su único número aquí con el mariscal el 9 del mariscal es de él así es es que el número 9 imagínate cuántos grandes jugadores no han llevado este número en la espalda marcando muchísimos goles y ahorita principalmente el mejor 9 del mundo es Karim Benzema es el que trae más goles y bueno qué dice el árbitro que va a salir la pelota desde atrás que reanudemos el partido porque nos quedan tres minutos más más lo que vaya a agregar que no creo que sea mucho con este inclemente sol y bueno pues continuamos las acciones aquí en el campo Hernández Castro señores y todavía quiere venir está a tiempo todavía falta cosa de una hora para que inicie el partido fuerte de este día ya saben las leyendas de primera división contra los veteranos de Petrofece va a jugar el equipo de Rojo el equipo de Matías Tocayo y en el 8 va a venir Largo no ya se equivocó y va a ver si recupera la gente de Azul la gente de Tustepec FC sale por aquella pradera derecha a Pisa le queda atrás busca apoyarse la gente de Tustepec buscan conjuntarse en estos últimos minutos para sacar la diferencia partido que de momento seguimos uno por uno en el minuto 42 de este segundo tiempo la banda que desde que inició este segundo tiempo tampoco ha dejado de tocar la gente se sigue haciendo presente aquí en la grama de Hernández Castro los invitamos Tocayo a que la gente venga asista y se divierta y vea pues a todas esas leyendas que en unos minutos estarán haciendo presencia y pisando este Hernández Castro así es que se vengan aquí al campo el Hernández Castro mira nada más choque doble ahí falta Durrutia falta a favor del equipo de Tustepec FC vamos a ver que va a mover el buen Mánica el Loma Bonitense ya mueve Mánica la pelota sale jugando viene de apoyo a la pelota nuevamente con este número dos veremos si es capaz de controlarlo se le escurre la pelota por la línea se quita el primero se vuelve a apoyar Balón mal controlado nuevamente suelta el puñetazo dice el árbitro que no hay nada hay un jugador de Matías el número catorce Balón que le queda en este punto de izquierda hace el recorte vamos a ver que dice el árbitro es falta a favor de los de azul será la última jugada del partido así es la última oportunidad que tiene Tustepec para ponerse arriba en el marcador señores momentos de tensión estamos en lo último que le queda al partido estamos ya sobre el final para que el árbitro pite y diga esto se acabó se acabó y nada más pero bueno falta que manden este balón vas a ver mira yo tengo predicción de que de aquí no va a salir nada están nada más emocionándonos si no provocan ni un daño veremos que es lo que saca sus botines el árbitro poniendo la distancia dice hasta que yo silbe todos tranquilos todos quietos su última jugada del encuentro puede ser si no se agrega tiempo adicional veremos que dice el árbitro ya se sonar su carina mueve la pelota este número dos hay una empujón ahí corta el arquero todos tranquilos viene nuevamente el centro levanta la cara levanta la pelota corte defensivo en un mal centro nuevamente jugada desaprovechada por parte del equipo de Tustepec mal control del equipo de rojo se intenta lucir ahí y ya la pierden viene nuevamente quien es este que sale jugando Urrutia si es Urrutia pierde la vertical cae a la grama bueno ya le marcan la falta ya se están peleando ya están totalmente tirados en el suelo cada quien quiere hacer lo suyo y bueno mira ya están pidiendo autógrafos a los jugadores leyendas es que no pierde el tiempo la gente quieren buscar lo suyo quieren llevarse un recuerdo de esta fiesta futbolera todo el mundo quiere llevarse algo en este momento no tener aquí al mariscal Chava Cabañas pues no es todos los días aquí en Tustepec así es y qué gusto que hayan facilitado traer a grandes leyendas del fútbol a este estadio el Hernández Castro señores lo que queda de este partido se cuenta con los dedos pues veremos qué es lo que sucede oportunidad para Matías dice el cuarto árbitro cuatro minutos se van a agregar cuatro minutos más tendremos en este partido mueve la pelota el equipo de Matías el equipo de Rojo hace sonar la sirena en la graderío jugada de peligro vuela el arquero se queda corto le gana la pelota desafortunadamente el equipo de Matías tampoco le da dirección a esa pelota tenemos saque de meta para el equipo azul cuatro minutos más de vida para este partido se jugarán cuatro minutos más en lo que puede pasar prácticamente cualquier cosa o el resultado se puede quedar exactamente igual que como viene desde hace varios minutos ya ocasiones han habido muchas pero oportunidades aprovechadas solamente dos y juega una para cada quien y por eso tenemos un empate tuvimos un buen encuentro mi estimado Diego un encuentro con llegadas con aproximaciones por parte de los dos equipos ambos equipos se brindaron pero bueno solamente dos goles uno por cada bando vamos a pasar todavía hay atresor moreno en una de las camionetas que vienen llegando en este momento vemos quien más viene ahí atrás todavía no llegaba el Kevin Rojas viene manejando uno de los vehículos que viene ingresando al terreno de juego hay más jugadores mira nada más que dice va a haber último cambio para el equipo de Matías Romero ya lo que va a jugar ya es definitivamente nada simplemente va entrar a calentarse las piernas pero bueno puede venir de aquí el gol puede ser el hombre que se encargue de hacer el gol que ponga el 2 a 1 a favor de Matías Romero y aquí tenemos a Guiñac en la cancha no, 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 no es Guiñac el Guiñac tuxtepecano por aquí pasándonos frente a nosotros también y señores pues continúa todavía la acción en el campo ya están cansadísimos ya no quieren correr ya no quieren hacer nada simplemente se están mirando entre ellos para ver después ya dame chance de meterte un gol y tú también te meto otro gol y ya terminamos 2 a 12 este partido pero no nadie quiere ceder nueve por aquel lado Mánica a la vuelta por este lado para la izquierda vamos a ver que es última jugada busca levanta las manos y dice con quién quién se acerca a lo largo sobre este número 2 al que ya no le dan las pierdas la pelota muy larga va a jugar el equipo de Matías esta es tu última pelota estamos sobre el minuto y medio final ya mi estimado Tocayo ya no quiso correr ya no le dio ganas de hacerlo está totalmente carburado calcinado de los nervios de las piernas quién sabe qué más va a hacer pobre hombre ya está totalmente ido pero bueno aquí continúa todavía el balón que viene buscando Urrutia Urrutia está presionando muy bien pero señores este balón va a venir a favor desde la parte de atrás otra vez Urrutia persiguiendo a Mánica Mánica que la revienta enfrente se va ese balón escapando ahora es cuando defiende el equipo de TUCCEPEC y señores la indicación del juez es que esto se acabó Rodrigo buenas tardes aquí en TUCCEPEC con un calor sabroso esta tarde aquí en Hernández Castro todo listo para un encuentro que van a tener contra el equipo de veteranos aquí en TUCCEPEC hola si muy contento de estar acá nuevamente y hace un tiempo tuve la posibilidad de estar viniendo acá a jugar con el equipo guadalopano así que muy contento de estar acá bueno no me había tocado este calor pero bueno trataremos de hacer las cosas de una buena manera y que la gente que vino se divierta un rato recordar aquellos calores en Torreón Pony las tardes allá en la comarca de hecho vivo allá así que estoy calor no pero aquí ahorita se siente un poquito más no te había tocado esos calores en TUCCEPEC no no de hecho me había tocado nublado y todo eso pero bueno hay que ponerle buena cara y hacer lo mejor bien recibidos por la afición aquí en TUCCEPEC siempre muy contento muy agradecido siempre invitar a la afición a que se haga presente para disfrutar de este gran encuentro con ustedes hay bastante gente pero todavía quedan lugares entonces para que la gente que todavía no se ha dado el tiempo de o no se ha decidido en venir pues que lo haga acá los esperamos muchas gracias Rodrigo Pony Ruiz presente aquí en el elagrama de Hernández Castro Kevin Rojas exjugador americanista hoy con la pelea del Veracruz también de nueva cuenta en TUCCEPEC con este calor infernal que hace esta tarde así es pues mira la verdad muy contentos ya andamos por acá estamos a unos minutos de empezar el partido y ojalá que la vean la gente se anime para seguir aquí a las figuras que venimos ahora aportando con Veracruz y contentos la verdad de nueva cuenta de estar acá por TUCCEPEC que tal como siempre bien recibido por la afición espectacular la verdad siempre que tengan la oportunidad de venir sea por aparte o sea con ahora con esta banda con Veracruz lo me ha tocado con Leyendas de América la verdad que el recibimiento siempre ha sido de 10 como siempre esperamos un gran partido por parte de ustedes aquí en la grama del Hernández Castro por supuesto que sí esa es la intención de nosotros aparte de divertirnos que la gente que venga lo disfrute muchísimas gracias Kevin que sea una excelente tarde y un buen juego no muchas gracias un abrazo para toda la banda de TUCCEPEC Kevin Rojas desde TUCCEPEC aquí en el Hernández Castro